Música El realizador y cinematógrafo El realizador y cinematógrafista Sergio Becerra comparten la siguiente conferencia Historia de una contradicción de cine y democracia Gracias a Víctor y a todos los organizadores de este magnífico festival Gracias a ustedes por estar aquí Yo voy a introducir un aspecto Que me parece que es el que los otros invitados no van a tratar Como los otros invitados están involucrados en los aspectos de la creación cinematográfica y audiovisual Sobre las relaciones entre cine y democracia Pues entonces yo voy a dejar que ellos hablen De las prácticas de la democracia O de las estéticas O de las apropiaciones que surgen De esa relación tan estimulante Yo voy a tratar de Plantear el problema De una forma un poco más abstracta Pero antes les quería hacer un par de recomendaciones Filmo y bibliográficas Hay un gran director Experimental y documentalista alemán Harun Faroqui Que hizo una película Que es un poco en la que me Influencié o me basé Para hacer esta exposición Que se llama Trabajadores saliendo de la fábrica Que es Desde mi punto de vista Como el mejor homenaje A los 100 años del cine Es una película de 1995 Maravillosa Y del mismo autor Harun Faroqui Está esta Compilación de artículos Que se llama Desconfiar de las imágenes Los medios de representación De alguna manera Contienen Aquello Que se va a representar Y Me parece que hay una Ruptura Grande Importante Que nosotros tenemos que tomar en cuenta Antes de analizar Las relaciones entre cine y democracia En ese tránsito Entre El surgimiento de la fotografía Luego La llegada Digamos Del impresionismo Y el Impresionismo Que no hubieran sido posibles Sin la fotografía Y después La aparición del cine Como invento Como medio de representación Como estética Como movimiento de masas Como Medio Comunicativo Todo lo que ustedes quieran Como fenómeno Comunicacional Todo ello Al tiempo Y paso a paso También Como invento Como hecho industrial Entonces Partí De una Constatación Simple Que cualquiera de ustedes Puede hacer Puse en google Obreros Pintados Por Y puse Cuarenta pintores Impresionistas Y posimpresionistas Ya Van a ver Cuáles Y me arrojó Buscando Durante Ocho O diez horas Si acaso Veinte pinturas Entonces Yo me pregunté Como es posible Que en cincuenta años De pintura Cuarenta autores Solo hayan representado A los trabajadores En tan pocas Telas Y entonces Concluí entre otras cosas Que el impresionismo Y el posimpresionismo Sobre todo el impresionismo Era un movimiento Que retrataba El ocio Y ustedes lo han visto Ustedes ven A burgueses O grandes propietarios O gentes representativas De la alta sociedad Montando a caballo Yendo a divertirse Al lado de los ríos Autorretratándose Bailando En cambio El cine No es Desde sus inicios El retrato Del ocio Sino La irrupción Del mundo Del trabajo Y me dije Ahí hay una contradicción Que me parece Importante tomar en cuenta Primera imagen Porfa Entonces Tenemos a Millet O Millet O Millet Como quieran Este cuadro Es de 1857 Y es muy famoso Y se llama El Angelus O El Angelus Dos campesinos Dos trabajadores Agrarios Rurales Rezando Aparentemente Al final De la jornada Del trabajo Cierto Agradeciendo El pan De cada día El hecho De que puedan Seguir adelante Etcétera Son dos trabajadores Y sin embargo No los vemos Trabajando Son dos trabajadores Que Como diría Foucault En su libro Están vigilados Y castigados Es decir No solamente Tienen que trabajar Sino que Encima Tienen todo este Aparataje De la religión Que los Subyuga Todavía más Siguiente Millet También Cierto Las espigadoras De hecho Hay un Excelente documental De esta mujer Tan llena de vida La última representante De la nueva ola Todavía viva Con Jean-Luc Godard Agnès Varda Que se llama Los espigadores Y las espigadoras Este cuadro También es de la misma época 1857 Al 59 Ya por lo menos Aquí los vemos Trabajando Cierto Y es Un grupo Más grande Y si ustedes Observen bien Al fondo A la derecha Está el capataz A caballo Cierto Una vez más Supervisando Vigilar Y castigar Eh Sin embargo Ya vemos aquí La acción La acción Del trabajo Ahora Antes de seguir ¿Por qué los trabajadores? Bien Porque me parece Que son Un grupo Representativo De todos Aquellos Que Podríamos Eh Nombrar Protagonistas De la democracia Es decir Grupos Subyugados Invisibilizados Colonizados Explotados Eh Y que en un cierto momento Que es lo que voy a tratar De Demostrar aquí Toman el control De su Propia imagen Cierto Toman Eh El control De su representación Hay un lindo Trabajo sobre eso Con relación A los pueblos Colonizados De Edward Said Que se llama Orientalismo 500 páginas Dedicadas A como Los pueblos Subyugados Del Medio Oriente En un cierto momento Toman la decisión De representarse A sí mismos Siguiente Esto es Gustav Cayubot Es de 1875 Si no estoy mal Los talladores De piso De madera Si no estoy mal Hay una pintura De Cayubot En la donación Botero En Bogotá No sé si en el museo De Antioquia Era un impresionista Menor Pero de todas formas Un impresionista Una vez más Fíjense Los trabajadores Representados Por líneas De oficio Por líneas De oficio Y con relación A los trabajos Que tienen que hacer Para otro En el lugar De otro Sigamos Edgar Degas Muy famoso Impresionista Sobre todo Por su Análisis pictórico De dos Entidades Del ocio Primero Las bailarinas ¿Cierto? Las bailarinas Mujeres muy jóvenes Mujeres muy jóvenes De la ópera Del Conservatorio Nacional De la ópera De París Practicando O representando Piezas de ballet En la ópera Obviamente Los que iban a la ópera Ya fuera en París En Milán En Palermo En Londres O donde fuera Eran Eran Las clases De élite Sin embargo A pesar de haber Retratado Con tanto detalle El mundo del ballet Y al mismo tiempo El mundo De los caballistas Especialmente Partidos de polo O partidas De cacería Lo cual Nos lleva También a las películas De Renoir La regla del juego Que es un grupo De amigos Que se reúnen Para una partida De cacería Extrañamente Hizo una serie Como de 10 cuadros Sobre mujeres Planchando Y aquí vemos Una planchadora Con un testigo Externo Que tiene un gesto Bastante extraño Al mismo tiempo Que su compañera Estaba trabajando Siguiente Van Gogh Si no estoy mal Creo que se llama Pausa ¿Cómo es que se llama Este cuadro? De 1888 Pausa del trabajo O algo así Entonces Ya no es El después Perdón Ya no es el durante Sino El después La pausa De la Ardua Jornada De trabajo Obviamente Van Gogh Casi toda su vida Vivió en ámbitos rurales Este cuadro Es Bastante interesante Con relación A toda su otra Línea Ya fuera De paisajes Alucinados O de retratos De próximos Este cuadro Es realmente Muy interesante Además Porque es una Directa adaptación Del universo De Millet Que vimos Al inicio Siguiente Monet Este se llama Los descargadores O cargadores De carbón Es de 1875 Y es un cuadro Muy interesante Ese puente Que ustedes ven ahí Es el actual Puente de las artes Cuyos Muros laterales Se cayeron Por el peso De los candados Que los turistas Ponen Para sellar Amor eterno Con sus parejas Es el puente Que va Del Museo de Louvre A la Academia Francesa Y en ese momento 1875 Plena revolución Industrial Los muelles Del río No eran Un paraje Turístico Sino eran Un paraje Para descargar Carbón Que al mismo Tiempo Era la fuente De energía De la revolución Industrial Sin carbón No había vapor Y sin vapor No había máquinas No había trenes No había industria No había producción Por lo tanto Toda la era De creación De riqueza En ese momento Reposaba Sobre el carbón Y obviamente Sobre los carboneros Y pues Si no Lean Germinal De Emile Zola Que traduce Muy bien Ese momento Entonces ahí Vemos una París No Capital Mundial De las artes O Ciudad Luz O todo lo que Ustedes quieran Sino Estamos viendo Un paraje Industrial En pleno centro En pleno corazón De la ciudad Y en el fondo También un poco Hacia la derecha Ustedes ven Las chimeneas Es decir El testimonio Humeante De la dura Producción Del momento Y fue Una de las pocas Representaciones De conjunto Que pude encontrar Sobre trabajadores En acción En el impresionismo La otra La otra fue esta Se llama El viñedo rojo De Van Gogh Es de 1888 85 No me acuerdo bien Viñedo rojo En Arles Que fue uno De los lugares Donde vivió Bueno Después subió Oversio En la Suburbia Parisina Pero esto es Bien al sur De Francia Aquí ya no vemos Trabajadores Sino Trabajadoras Cierto En esa misma Línea De las Espigadoras De Millet Es decir Un conjunto Un poco Más grande De Trabajadores Dentro de un Movimiento Pictórico Que capturó El ocio Hasta que Llegamos A esta Representación Le tienes que poner El play Para los cinéfilos Habrán reconocido Los créditos De Novecento De Bernardo Bertolucci 1976 Basado en la pintura El cuarto estado De Giovanni Palitza De 1901 Hay Pausa Porfa Pausa 1901 Cinco años Seis años Después De la Invención Del cinematógrafo Del registro De las primeras Películas Y De La exhibición De las primeras Películas Es decir Es más o menos Contemporánea Era la primera vez Que un pintor De época Representaba Trabajadores En acción Son Trabajadores Rurales Del norte De Italia En huelga Muy seguramente De alguna De alguna De estas Regiones Altamente Productivas Del Valle Del Po En el norte De Italia Producción De trigo De leche De queso De lo que Ustedes Quieran Muy contemporánea A lo que vamos A ver A continuación Que fue La película Que me hizo Hacer La pregunta Que yo le quiero Transferir A ustedes Que es La primera Película Trabajadores Saliendo De la fábrica Aquí Se van a dar Cuenta No la vamos A ver Pero en la Línea De tiempo La línea De tiempo Dura Un poquito Más De dos Minutos Porque es Si quieres Puedes poner Pausa Un segundo Porque es Una escena Repetida No sé Si ustedes Sabían Pero hay Al menos Tres versiones De esta salida Con pequeñas Variaciones Hay una Donde hay Un carruaje Hay otra Donde hay Unas bicicletas Hay una Donde entra Y sale Un perro Hay una Donde Inclusive Hay una Pequeña Batalla Entre dos Trabajadoras Que se jalan La falda Y salen Hacia la derecha Es decir Fue lo que Le llamó La atención A Harun Faroqui En su Documental De 1995 ¿Por qué Tres veces Lo mismo? Y de hecho En el Artículo Él dice Es una Escena Ensayada Es una Puesta En escena La primera Película De la historia Del cine Que siempre Se nos ha Presentado Como el inicio Del lenguaje Documental De documental No tiene nada Es una Ficción Es una Puesta En escena De unos Trabajadores Saliendo De la fábrica Saliendo De la fábrica No vemos Ni la fábrica Ni los vemos Trabajando Y la pregunta Es por qué La pregunta Es por qué Y es La pregunta Que yo les Traslado ¿Quién está Filmando Esos Trabajadores Esos Trabajadores No se están Filmando A sí mismos Los están Filmando Otros Trabajadores De los Lumière Que eran Los Operadores Lumière De hecho Esa película No la Registró Ni los hermanos Ni el padre Lumière Sino Otro Operador Por ahí Tengo el Nombre En función De lo Que quería El dueño De la fábrica Que quería El dueño De la fábrica Y es una De las hipótesis De trabajo De Harun Faroqui Promocionarse Es decir Ustedes están Viendo Aquí Prácticamente Una película Publicitaria ¿Cómo Promocionarse? Pues Obviamente La cantidad De trabajadores Que salían En realidad No es el final De la jornada Laboral Es la pausa De mediodía La cantidad De trabajadores Podía Dejarle Pensar A aquel Que estaba Viendo El tamaño De la fábrica Y por lo tanto La importancia De la cadena De producción Lo cual Al mismo tiempo Determinaba La importancia De ese empresario Dentro De la cadena Productiva Por lo tanto Era una Excelente Publicidad Entonces La pregunta Que Faroqui Se hace Y que ahora Yo les hago Ustedes Es ¿Es acaso Esta forma En que los Trabajadores Salen de la fábrica Lo que los Trabajadores Quisieran Trabajar Audiovisualmente De ellos mismos? Entonces Durante 50 o 60 años De pintura previa Tenemos Si acaso 40 o 50 Pinturas Que de manera Casi Individual Algunos Pintores Inclusive Inclusive Los más Elitistas De ellos Como Degas Que le Dicó Tanto Tiempo A pintar Caballos Por ejemplo Esos 40 Esos 40 retratos Ahora Aquí No son Retratos Individuales Ni son Un catálogo De oficios De personas Que trabajan Para unas Ciertas Necesidades De unas Ciertas Personas Que les Pagan Si no Es un Conjunto De trabajadores No solamente Que sale De la fábrica Sino Que al mismo Tiempo Que sale De la fábrica Está irrumpiendo Dentro de la Representación Están Irrumpiendo Dentro de la Representación Como clase Y eso Es extremadamente Importante Pero al mismo Tiempo Que están Irrumpiendo Dentro de la Representación Como clase Están Siendo Filmados Por los Dueños De la Fábrica Según Las necesidades Del dueño De la Fábrica De hecho En el Artículo Harun Faroqui Dice Que en realidad Lo que estamos Viendo Es un Ejército De extras Proletarios ¿Por qué No los Filma Trabajando? ¿Por qué No filma La fábrica? Porque Los hermanos Lumiya Sabían Muy bien Como lo Analiza Otro Gran Historiador Del cine Román Gouverne Que tiene Un artículo Que se llama La imagen Proletaria Que Filmar La fábrica En acción Era de alguna Manera Aceptar Las condiciones De los medios Y los modos De producción Y por lo tanto De la explotación Que tenía lugar Dentro de la fábrica Y eso no era Tan buena Publicidad ¿Cierto? En ese sentido El portón También como lo dice Faroqui Se convierte En un motivo Retórico Cercano A la Publicidad Que tiene unos Efectos distintos Que ver Trabajadores Trabajando Pero Está Esta Otra Película Si quieres Pasemos al Otro clip Que me parece Muy curiosa No Ese La ciudad La ciudad Es el Balneario Donde los Lumier Tenían su Casa de Descanso Es cerca De Marsella En el Mediterráneo Y al mismo Y al mismo tiempo Es un Astillero ¿Por qué Los Lumier No tienen Ningún Problema En filmar Un astillero En la ciudad Y por qué Si les causa Problema Filmar a sus Propios Trabajadores De hecho Chaplin Se basó Mucho En esta Película Para hacer Tiempos Modernos Ya pasaron Los obreros Con el Riel Ahí vienen Aquí si vemos Trabajadores Trabajando Y dentro De la fábrica O dentro Del lugar De producción Todo lo que No vemos Listo Ahí Todo lo que No vemos En la fábrica Lumier Entonces Me causó Curiosidad ¿Por qué Si en la ciudad Y por qué No en mi Propia fábrica Pues En mi propia Fábrica No Porque sería Aceptar Las condiciones De trabajo A las que Estoy sometiendo A mis Trabajadores Cierto Los hermanos Lumier No tienen Ningún tipo De relación Ni contractual Ni productiva Ni de explotación Con estos Trabajadores Por lo tanto No hay absolutamente Ningún problema En filmarlos No es el caso En la fábrica Propia Por eso Este La La ausencia De filmación De lo que pasaba Dentro de la fábrica Ahora No es cualquier fábrica Esa primera película Nos refiere A trabajadores Que están saliendo De trabajar De fabricar La película Y la cámara Con la cual Van a ser filmados Y registrados Se van a convertir En los primeros actores Y en los primeros extras Van a protagonizar El primer Movimiento O de la primera Imagen En el movimiento Y al mismo tiempo A sembrar La semilla De lo que Con el tiempo Se iría A convertir En el movimiento De los trabajadores Una vez más Estoy hablando De los trabajadores Pero Hubiera podido Tomar cualquier Otro ejemplo De grupo significativo Subyugado Por la representación Llámese Pueblo colonizado Llámese Afrodescendientes Llámese Trabajadoras Sexuales Trans Asesinadas En una ciudad Llámese Habitantes Marginales De las urbes Latinoamericanas Llámese Lo que ustedes quieran Volvamos Al impresionismo Renoir 1869 Se llama El baño En el Sena También conocido Como la Grenouillère La Grenouillère Que era Uno de los sitios Cercanos Al Sena Parisino Donde las clases Acomodadas Solían Hacer estos Pequeños paseos De fin de semana El baño Fue un Leitmotiv Que el Impresionismo Y el Impresionismo Trabajó mucho Cezanne Monet Manet Renoir El que El que Ustedes Quieran Es Algo Sobre lo cual Los movimientos Pictóricos De aquel momento Inclusive un poco Después con Matisse Vuelven Y vuelven A trabajar Y a trabajar De la misma forma Que alguien como Van Gogh Reivindica a alguien Como Millé Ahora Aquí hay una cosa Que me parece Muy interesante Estos Bañistas No llegaron Ahí solos O llegaron En sus carruajes O llegaron En tren Como pasaba Por ejemplo En las afueras De Bogotá Con el tren Que iba A la laguna De Fúquene Que hoy en día Está desapareciendo Por los Por ¿Cómo? Porque están Secando la laguna Para convertirla En lugar De De ganadería Vacuna Y también De lechera Estos señores No llegaron Ahí solos Alguien Los tuvo Que transportar Alguien Los tuvo Que ayudar A cambiarse Alguien Está cuidando Sus niños Mientras se meten Al río Sin embargo Aquí No los vemos Son invisibles Si quieres Pasa la próxima Igual El baño En el Sena O la Gornillera También de Renoir 1869 Otro paraje De la misma imagen Es una Imagen Promiscua Donde no es fácil Diferenciar Quien está En situación De trabajo Y quien está En situación De ocio Siguiente Este es de Monet Igual La Gornillea 1869 ¿Quién es quién? Es muy difícil Saber Y es muy difícil Identificar Y al mismo tiempo Visibilizar Y por lo tanto Visibilizar Las necesidades De representación Que aquí En esta otra Película Lumiere De alguna manera Se despejan De una forma Muy interesante Pasemos al clip Porfa Esta película Es de 1896 Y se llama Las batallas De bolas De bolas De nieve Tiene lugar A dos cuadras De la casa De los Lumiere Que tenían Además su fábrica A una cuadra De la casa Detrás del patio Y Pausa Porfa Tal vez Ustedes No lo pueden ver Pero esas mujeres Con delantal Que están Fraternizando Con los otros Participantes De la batalla De nieve Son Las Mucamas De la familia Lumiere Que se está tirando Las bolas De nieve Es la familia Lumiere En su conjunto Que sale A pasear Por la avenida Del barrio Montplezier De los suburbios De Lyon Con sus Mucamas Para Una vez más Poner En escena El poderío Industrial Y por primera vez Aquí van a Fraternizar Aquí Si no es Por los delantales No sabríamos Quién es quién Inclusive Play Porfa Ahí involucran A un transeúnte A un ciclista Ya está en el piso Vea Toma tu tomate Bien Ya Pero esta batallita Yo Trate de interrogarla Más bien En términos Representativos De lo que vino Después Ese mismo Leitmotiv De la fábrica Le llamó Potentemente La atención A muchos Creadores De todo tipo De hecho Tal vez no tenemos Tiempo aquí Y No lo tengo A la mano Pero Si ustedes Se acuerdan De Intolerancia La película De Griffith Que dura Varias horas Uno de los capítulos Es la vida De los trabajadores En Estados Unidos Es uno de los momentos De intolerancia Y esta intolerancia Se Ejemplifica En el mundo Del trabajo A través De una huelga David Griffith Filma O más bien Pone en escena Una huelga En la que Interrumpe Irrumpe Más bien La policía Inclusive Con ametralladoras Y aquí Hago Un pequeño Paréntesis Y lo refiero A un excelente libro De un historiador Y economista Que amó mucho A Colombia Desgraciadamente Ya murió Eric Hobsbawm Vino muchas veces De hecho Un libro Póstumo Que acaba de salir Viva la revolución Hay como tres o cuatro Capítulos sobre Colombia Él hizo Entre otras Una trilogía Que se llama La era de La era de la revolución La era del capital Y la era del imperio La era del imperio Que va De mil ocho setenta y cinco A mil novecientos catorce Está basada En dos inventos Muy interesantes Que son de la misma década Uno es la ametralladora Y el otro es El cinematógrafo Y se acordarán Que uno De los inventos Previos al cinematógrafo Se llamaba El fusil fotográfico ¿Cierto? Entonces No es una casualidad Que el cinematógrafo Sea un fusil Fotográfico ¿Quién le dispara a quién? Gracias Griffith Lo deja muy claro La policía Con su ametralladora Masacra A los trabajadores A la salida En el portón De la fábrica Y ello es Filmado Por un fusil Fotográfico Que es El cinematógrafo Esto ya es Otra cosa ¿Cierto? Ya no es Una batallita De bolas de nieve Ya la cosa Es diferente Ya la cosa Pasa a otro nivel Y me parece Muy interesante Que sea el padre De la narración Clásica Del cine norteamericano El que ponga en escena Esa batalla Desgraciadamente No sé por qué No me quedo Dentro de la Dentro de la Presentación Que les estoy haciendo Aquí en este momento Es decir En la fábrica Hay contradicciones Hay contradicciones Que van mucho más allá De las batallitas De bolas de nieve Y entonces La pregunta Que inclusive Yo me hago En el texto Que hice Para el catálogo Del festival Es Con relación A cine y democracia Que es lo que nos Interroga Aquí ¿Cómo es posible Que la entrada De todo Un componente De la sociedad Que son Los trabajadores O los proletarios ¿Cómo es posible Que los trabajadores Hagan su entrada En el mundo De la representación Justamente Porque están Trabajando En un ámbito De una concentración De capital Y de medios Y de propiedad Tan antidemocrática Como la gran industria ¿Cierto? Esos trabajadores Filmados Por los Por los Camarógrafos Lumière No eran Accionistas De esa empresa Y sin embargo Es en ese ámbito Donde son Representados Entonces Las relaciones Entre cine y democracia Salen de esa Contradicción Son los primeros En ser filmados Pero no son ellos Los que controlan La representación Y los códigos Y los contenidos Y la estética A través de la cual Van a ser representados Y las relaciones Entre cine y democracia Son La historia De la brecha De esa contradicción Entre Mayor Es la distancia Entre Aquellos que filman Y aquellos que detienen Los medios de producción De lo filmado Se aumenta La democracia Y creo que en ese sentido Ustedes ya oyeron A Carlos Álvarez Ayer Y lo van a oír Hoy Sea sobre el funcionamiento Práctico De la democracia A través de las elecciones O de las instituciones Democráticas Como lo ha hecho Por ejemplo Frederick Weissman En Estados Unidos De una forma Consistente Desde hace casi 60 años O a través de documentales Como el que hizo Este francés Jacques Bidou En Sudáfrica En 1996 Sobre esta mujer Negra Sudafricana Que va a votar Por primera vez Un documental Que les recomiendo Que se llama My Vote Is My Secret Ya sea a través De la práctica De lo electoral O ya sea A través De la práctica De las instituciones Democráticas Las relaciones Entre cine Y democracia Dependen De la independencia De aquellos Que se representan Tengan Con relación A los que detienen Los medios De representación Y ahí entra Una película Como esta Que no hubiera podido Existir Sin intolerancia De David Griffith Que es la huelga De Einstein Les recomiendo Ese magnífico Artículo Que se llama Dickens Griffith Y el cine En la actualidad En el sentido Del cine En el cual Einstein Reconoce La importancia Del cine Norteamericano En la construcción De los parámetros De inicio Del cine soviético Reconoce Que no hubiera podido Haber Cine soviético Sin Griffith Esta es la huelga De Einstein De 1923 Y aquí ya estamos Dentro De la fábrica Ya no estamos Ni en la entrada Ni estamos afuera Si no estamos En la fábrica Se acordarán Que este obrero Es acusado De haber robado Una pieza industrial Y se suicida Es llevado Es llevado Donde sus superiores Humillado por el Capataz Por el supervisor Y ante la humillación No encuentra No encuentra Otra salida Que suicidarse Que es lo que pone En escena Muy elegantemente Aquí Einstein Sin Figurar Directamente El suicidio Lo dramatiza A través del zapato Colgando del pie Que obviamente Obviamente Los compañeros De trabajo Reaccionan Demasiado tarde Y es el motivo A partir del cual Esta fábrica En concreto Va a la huelga Ahí está La carta Que dejó El suicida Jacob Strongen He decidido Terminar mi vida Adiós Y recuerden Que no soy culpable Es decir No solamente Tienen dignidad Sino tienen además Necesidades Representativas Propias Cierto Listo El llamamiento A la huelga La indignación Puedes parar Es decir Aquellos que trabajan Podrían No necesariamente Tener las mismas Reivindicaciones De aquellos Que los filman Y En el ámbito Del trabajo Surgen Múltiples Preguntas Y múltiples Estéticas Ya vimos Dos grandes maestros Ya vimos Que uno no hubiera Podido existir Sin el otro Según uno Con relación al otro Veamos Este otro Esta otra película Próximo clip 1931 Se llama Viva la libertad De René Clare Charles Chaplin Dijo que jamás Hubiera podido Idear tiempos modernos Sin esta película Y es muy interesante Porque es una cadena Taylorista De trabajo De presos Trabajadores Es decir René Clare Que obviamente Era un agitador Anarquista Bastante profundo Interroga La naturaleza Del trabajo Y ya se acordarán Si quieres pon pausa Un segundo Que en vigilar Y castigar Foucault A través del análisis De los Panópticos Interroga La relación Que existe Entre Cuartel Fábrica Cárcel Psiquiátrico Como Instituciones De la vigilancia Y del control Óptico René Clare Resuelve Esa contradicción Convirtiendo La cárcel En fábrica Y la fábrica En cárcel Son presos Que además Tienen que trabajar En una cadena Taylorista De trabajo En la cual Introducen Un factor De subversión Ya que Alterando Esa cadena Van a poder Hacerse De una pieza Que les va a permitir Fugarse De esa doble cárcel La cárcel Del trabajo Y la cárcel Cárcel De hecho Obviamente Hay un magnífico Libro Sobre eso Sobre la relación Entre trabajo Y consumo Consumo como cárcel Que es de alguna manera Lo que esta película Interroga En ese Fantástico libro Que se llama La sociedad Del espectáculo De De quien Se me olvidó Como es posible No Vargas Llosa No De hecho Fue primero Una película Antes de ser Un libro La sociedad Del espectáculo A ver Está acá Yo se la había Sugerido A Víctor Guido Bo La sociedad Del espectáculo Está en YouTube Dura un poquito Más de una hora Después se convirtió Un libro En los años Setentas Es un análisis De la relación Entre trabajo Y consumo Y la cárcel Del consumo Siguiente película Metrópolis De Fritz Lang 1924 Aquí El gran maestro Fritz Lang Estetiza Cierto Todos los grandes Componentes De la industria Piñones Mecanismos Industriales De la ardua Jornada laboral Dentro de las fábricas Se acordarán Que hay una escena Famosísima En que la fábrica Se convierte En el dios Moloc Que devora A los trabajadores El dios del fuego De la antigua Civilización De Cartago Cambio de turno El silbido Que es lo más importante Tal vez En una fábrica Cambio de turno Y ahí está Una vez más La misma idea Que trabaja René Clerc El trabajador Como prisionero Pero aquí Obviamente Llevado al extremo A través de ese ritmo Cadencial Coreográfico Si quieren Que marca La naturaleza Carcelaria Del trabajo Industrial Estetizada Al máximo Por esta película Magnífica De Fritz Lang Que en su versión Restaurada Tiene dos horas y media Muy Famosas Imágenes Sí Y la película Está inspirada En dos documentales Entre muchas otras cosas Uno De Robert Flaggerti Que se llama Manahata Y otro De Paul Strand Que se llama ¿Cómo se llama? La isla De los 24 dólares 24 Dollar Island Son dos documentales Anteriores a Metropolis Cuyo énfasis Es el trabajo No los trabajadores Listo Pausa Pasemos al otro Ya estamos llegando Al final Si Pausa 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 Esta película Es de 1931 Es muy poco conocida Sin embargo Es muy importante Es una película Que se llama Las montañas doradas De Sergei Yudkevich Un cineasta soviético De 1931 Ya lo había dicho Fue el que restauró Las películas De Einstein En los 60's Con Aleksandrov El Asistente de dirección Y actor Y entonces 1931 1895 Habían pasado Ni siquiera Cuatro décadas Y estamos otra vez Frente al mismo spot La salida De la fábrica Sin embargo El contenido Es completamente Diferente Dale por favor Es la recreación De una huelga Durante la primera Revolución De 1905 Los obreros Salen No a cambiar De turno No porque estén Esclavizados Sino porque están Justamente Poniéndose En movimiento Pero no solamente En movimiento Quinético Sino en movimiento Político En movimiento Estético En movimiento Histórico Constituyendo ¿Cierto? Una clase ¿Cierto? Sumando Aquí podríamos Obviamente Imaginar Que todos Estos Trabajadores De Bakú Para 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 En Azerbaiyán Pues obviamente No trabajan Exactamente En la misma Fábrica Pero constituyen Una clase Entonces Muy rápidamente Muy rápidamente En menos De 40 años Un nuevo Medio De representación Ya le da La posibilidad A un Componente No solamente Social Sino a un Componente Representativo De Tomar En cuenta Sus necesidades Representativas Para Llevar a cabo Esa representación Sin tener Que Depender De un Tercero Que es lo que Hoy en día Llamamos Y desde los Años 60 Menos mal que Está Carlos Álvarez Con nosotros El cine Directo Cierto La democracia En el cine Pasa Por Eliminar Intermediarios Pasa Por Poner En tela De juicio El sistema De producción Pasa Por Apropiarse El sistema De producción Independientemente De que sean Obreros Trabajadores Indígenas Sindicalistas Afrocolombianos Afrodescendientes Lo que ustedes Quieran Fíjense Por ejemplo En ese Magnífico Documental De Frederick Weisman Del 68 Que se llama Law and Order Que Ley y orden Sobre la policía De Memphis En el sur De Estados Unidos A final de la Década De los 60 Sin Sin Talking heads Sin entrevistas Sin testimonios Un cine directo Que nos decía Cuál era la relación Entre la población Afroamericana Y la policía Simplemente Por filmarla Sin ningún tipo De otra intervención Eso es Cine y democracia Entonces Yo traté De capturar Las relaciones Ontológicas De este problema Ya que Los protagonistas Estéticos Sean actores Sean directores Sean productores O sean las tres Al tiempo Son los invitados De este festival Y ellos son mucho Más calificados Para tratar De analizar Críticamente Su trabajo Yo Traté de hacer Una especie De Regreso Al pasado Para que ustedes Se den cuenta Que desde la Primera película Esas relaciones Están planteadas Y que esa brecha Que surge De la contradicción No ha hecho más Que aumentar En una historia De ya casi más De treinta años Entonces A través de este ejemplo Metafóricamente Lo que he querido Poner en escena Es la relación Que existe Entre una estética Y un modo De representación Con relación A su contenido Más allá De que Si existen o no Relaciones temáticas Entre cine Y democracia Que creo que Es de lo que Se va a hablar Sobre todo En estos tres días Es un cambio De lo que Jacques Gonsias Llamó un régimen Estético Que es A lo que Le he dedicado Estos últimos Cuarenta y cinco minutos Muchas gracias Por su paciencia Muchas gracias A Sergio Y abrimos un espacio Para que Conversen Con nuestro invitado No sé si hay alguna Pregunta Para comenzar Sergio Gracias Es verdad Das una Una muestra De sensibilidad Y erudición Por lo que Manejadas Hombre Tan 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 Profundamente Como Mirar esa Arqueología Como de las Imágenes Tanto pictóricas Como cinematográficas En un ámbito Donde no estaba Ni siquiera La palabra documental Que es de Gribson Como de los años Veinte Y alguien No sé De dónde Lo leí Alguien Me dijo Ve hombre Tan simpático Mientras que Europa Está en la Primera Guerra O en la Gran Guerra Surge El cine De Griffin En el 14 Y en el 16 El nacimiento De una Nación E intolerancia Tú que Has Investigado Cositas Contanos Porque La guerra Es un Trabajo O sea Van Manes A trabajar Otros A vigilar Y a Castigar Y a Aguantar Hambre Y a Dormir Entre las Ratas En la Trinchera Y a Estrenar La Metralladora Entre otras Cositas Y Gracias Si Bueno Pues está Oscar Campo Que es Invitado De este Festival Y que Hice Un Magnífico Documental Que se llama Noticias De Guerra En Colombia Que Me A esa Pregunta Cierto Habría Que Hacérsela Él Ahora ¿Por qué Me interesa Este Tema? Porque Este Tema Lo estoy Trabajando Desde Los Archivos En Colombia Estoy Preparando Un Documental 100% De Imágenes De Archivos Sobre El Trabajo En Colombia Sobre La Acción Del Trabajo En Colombia No Sobre El Movimiento De Los Trabajadores O El Movimiento Sindical De De Carlos Álvarez Está Por Terminar Una Película Que Se Lama ¿Por qué Asesinan A Los Sindicalistas En Colombia? No La ha Terminado ¿Cierto? Bueno A mí Me Interesó Mucho El Gesto Del Trabajo Lo Que Implica Físicamente Trabajar Entonces Me Me Puse Documentar Los Extractos En Noticieros Películas De Ficción Documentales Experimentales Películas Oficiales Institucionales Sobre La Puesta En Escena O El Registro Del Acto De Trabajar Y Tengo Ya Como 750 Registros Me Va A Llevar A Cabo Un Buen Tiempo Para Sintetizar Todo Ese Material Pero Pues Obviamente Es Una Es Una Es Un Tema Que Me Interesa Muchísimo Perdón Hubo Una Imagen Que No Pasé Si Quiere La Pones Al Final La Última Última La Sacó Bueno Después De Todo Lo Que Vimos Viene El Trabajador Como Máquina Cierto Que Fue Toda La Toda La Preocupación De La Vanguardia Pictórica De Entre Dos Guerras De El Hombre Maquinizado Y La Máquina Humanizada Entonces No sé Por qué Se me Olvidó Yo Quería Terminar La Conferencia Con Un Cuadro De Fernand Léger De Un Trabajadores En Un Andamio De 1931 También Que Hace Referencia A Las Fotos De Este Gran Fotógrafo Norteamericano De La Gran Depresión ¿Cómo Es que Se llama? Edward Weston Pero El Otro También Bueno Fue Fue el Que tomó Esa Famosísima Foto De Los Trabajadores Que Construyen Edificios En Pausa Exacto Comiendo Almorzando Desayunando Colgados A 150 Metros En Un Andamio Flotando En El Aire Desierto Este Mientras Construyen Uno De Los Rascacielos De Nueva York Puede Ser Por Ejemplo El Empire State De Echzo Los Que Hayan Ido Al Empire State Habrán Visto Que La Placa Del Primer Piso Está La Choco Pacific Mine Company ¿No? El Oro Del Pacífico Ayuda A Financiar Ese Edificio Entonces Bueno Es un Tema Infinito Es un Tema Infinito Y Y Bueno La 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 Arqueología De Las Imágenes Nos Llevan Siempre Lejos Y Vemos Que Hay Una Relación Muy Profunda De Unas Con Otras Fue Lo Que Llamó Este Gran Historiador De La Estética Hoy Estoy Con El Alemán Alborotado ¿Cómo Es que Se Llamó? No 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 El Que Hizo La El Que El Que Planteó Las Bases De La Iconología Erwin Panofsky Que Tiene Un Libro Que Se Llama Idea Idea La De Aquí Sobre La Iconología Y La Relación Consciente O No Entre Las Distintas Imágenes Tal Vez Alguna Otra Pregunta Bueno Pues ahí Les quedo El Insumo Para Tres Días De Festival Muchísimas Gracias Bueno Muchas Gracias A Sergio Por Su Presentación El Seminario Académico Continúa Mañana A Las Nueve Y Media Con La Presentación Del Del Historiador Gonzalo Sánchez No ¿A ? ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh!